El amor, el amor, aquí observando el gran arroz de Miracol Arabe. Emirates 380, en el que llegamos aquí a Dubái, hecho completamente de flores. Hola amigos de Caminatas Club, nos encontramos en el Miracol Garden o el Milagro del Jardín, aquí en pleno desierto en Dubái, ese Miracol Garden es la estructura toparia más grande del mundo. Tiene tres jeans récord, el primero es por el avión de Emirates 380, todo lleno de flores. El segundo récord es por el mismo parque, todo lleno por más de 150 millones de flores. Y el tercer récord que lo vamos a ver más adelante es por el muñeco de Mickey Mouse. Otro tema floral es el Arco de Corazones. Deben venir a visitarlo de noviembre a mayo, ya que en esta fecha está disponible para venir a visitar este hermoso lugar. Deben venir a visitarlo de noviembre a mayo, ya que en esta fecha está disponible para venir a visitar este hermoso lugar. Aquí hay zonas de descanso desde dentro del Miracol Garden. Descansar un rato de conocer todos estos jardines. Estamos en el sector de Walt Disney Pictures. Esta gran franquicia hizo un acuerdo con Miracol Garden para convertir todos sus muñecos de Disney en flores. El Mickey Mouse que vemos al fondo es el más grande del mundo hecho en flores. Definitivamente es un milagro de jardín, tal cual como se llama este parque, lleno de 150 millones de flores. Los invitamos a recorrerlo. El Mickey Mouse que vemos. El encá Moderate tiene unmusic e el segundo shippingero. Un milagro de jardines. Deben venir a visitarlo. Deburo de Far Mercedes. Al pmay solve. Elchenene in flores Eastern. Deburo de Faris. Gracias por ver el video.